Bienvenidos, les saluda Lupe Soto, this is Lupe Soto Realtor. Today I'm here with Miguel Arias, con el señor Miguel Arias que acaba de cerrar su escro en Palmdale, California. Miguel, gracias por su confianza. ¿Algún mensaje para mis clientes? Sí, un mensaje que les doy para los clientes de Lupe. Bueno, yo la encontré a ella, verdad, en el internet. Yo estaba buscando, pues, quería comprar mi casita y la encontré a ella, bendito sea Dios, en el internet. Y es una persona muy trabajadora, muy luchadora. Y pelea, verdad, por todo, cualquier dificultad que tuvimos, pues, ella, verdad, la resolvió, gracias a Dios, verdad. Y yo la recomiendo a ella para todos aquellos que quieren comprar su casita. Ok, muchas gracias por su confianza, Miguel. Dios lo bendiga en su casa en Palmdale. Gracias. Ok, buen día, gracias.